Ahora estoy en una librería y bueno, me encargaron que vean lo que eran mangas y yo no sabía lo que eran. Y es esto. Es el anime y ahí dice mangas. Entonces son unas caricaturas, ¿ven? Que le gustan mucho a los niños y hay cantidades. Bueno, salen cada cosa que uno tiene que actualizar, ¿sí? Son estas caricaturas. Bueno, así el mundo se va modernizando. Antes eran los dibujitos, Mickey Mouse. Ahora son estos libros. Y bueno, algo más. Si no lo sabías, lo aprendimos juntos. Pero yo sé, no sé, pero veo así un poco como sexual. Mira. Y así son todos los dibujos. Medio raros. Y bueno, ahora están así los chicos. Vamos, fíjense. Vamos, vamos. Vamos.